señores sin tabú te premia y premia tu fidelidad y gracias a Alex Diamond joyería ahora cada entrega de sin tabú a ti que eres fanático de los sin tabú te vamos a premiar y vamos a dar una cadena de oro espectacular de Alex Diamond joyería que tienes que hacer me vas a poner acá yo quiero la cadena y la mejor parte de la entrevista fue esta dependiendo tu respuesta pues sacamos el ganador así que falta escribir mucho y falta escribir algo chévere para que te ganes esa medalla de oro Alex Diamond joyería está ubicado en eeuu tenemos diferentes localidades sigue arroba Alex Diamond joyería sin tabú a jessica pereira y qué parte de la entrevista es la que más te gustó suerte sin tabú señores con uno de los jóvenes que está liderando en estos momentos el género y si yo empiezo a hacer pasito ustedes saben que estoy hablando de j1 mío con papeles mi amor sasa j1 y donitro jessica mi amor tú sabes que un placer siempre está contigo aquí en tu programa y apoyando siempre y dejando saber un chingo ok ustedes le escuchan la voz así porque está agotado extenuado estaba haciendo el sectoral antes de venir esto tiene una frescura jessica oíte mira ah pero dime qué está bien sigue delatando sigue delatando mira estaba viendo cosas tuyas lindas tengo la oportunidad de conocerte hace mucho tiempo y hay ahora que yo me acuerdo vamos a ver aquí nosotros hicimos un sin tabú ese sin tabú yo lo tenía guardado por cositas especiales ese sin tabú era rula y rula y rula y con jayzel te acuerdas duro ok lo soltamos en patrion que lo puedo soltar ácido ya está todo red y de números te acuerdas de la cosa de mano lo soltamos en patrion a lo que tú quieras eso es tuyo pues atención ese contenido exclusivo lo vamos a hacer todo solo en patrion que es una plataforma que no nos mete en lío que no va a haber problema exacto usted rula y va a coger para allá usted vaya a mi instagram en link debe estar por ahí jessica pereira g y va y va a disfrutar de este contenido pues bueno ahora sí vengo para acá porque aquí está blipeado y si es un poquito más suave que lo que usted va a ver allá ya así que ya saben que qué tan fuerte es el otro me encantó sales de ser barbero a cumplir tu sueño y ahora eres uno de los tan pegados artistas que uno admira que los grandes quieren grabar contigo cómo se dio la vuelta de ese j1 que yo conocí hace mucho joseando por sus sueños oye que increíble ahora que tú lo sabes si tú estabas te vi crecer en mis ojos hacer el j1 que está eres el de un bouserón más pegado en este momento primeramente un saludo especial para ese público hermoso de cinta 1 tú sabes que aquí está el loco el desacatado tuyo que la prende que te digo jessica yo digo que todo fue dios tú sabes no no pura habla cada gente dice no que dijo que lo mío si fue dios para que tú te claro porque yo muchas cosas pasándome muchas cosas muchas personas metiéndome el pie muchas personas haciéndome muchas cosas yo ahí en ese altitaje como tú me veía y yo callado yo nunca di que di que di que fulano fulano y nunca salí hablando nada fue gente que quisieron poner donde no había entiende y ya y le sirvió el sombrero a alguien y se lo puso pero no pasa mi sistema pero solo por yo saber para mí yo los conozco tiene que conocerlo son muy duros no porque no voy a decir nombre pero son duros que te montaron el pie por envidia por miedo a que tú crezcas y pudieras en lo que sé pegarte y quitarles el puesto yo no sé en verdad no sé decirte porque no sé lo que pensaron eso pasa en el género hay mucha envidia en el género en el género de la música y me envidia que el ladrón jessica en verdad así como tuve la cosa porque en vez de apoyarnos lo que no pisamos entiende no pisamos no pisamos no pisamos no pisamos y el día que tenemos el break para pisarnos duro le damos entiendo entonces un sistema que casi nadie lo ve pero hay que seguirle dando en estos días me dijo en este caso otro de la vieja escuela que en el género urbano hay mucha adema y mucha careta específicamente utilizó eso y yo le dije tú no te juntas con ninguno me dijo de la vieja escuela yo no me junto con ninguno con gente mía de mi casa mi esposa mis hijos lo que sea pero con ninguno del otro de los géneros porque no son honestos qué te digo es una realidad es una realidad aquí hay gente que se te pintan de que quieren hacer algo y lo que vienen con otra intención hay gente que vienen con una vuelta no vamos a hacer esto y lo que quieren es robarte tu tema vamos a hacer esto me entiendes cada quien viene con su intención cada quien quiere su beneficio claro ok eres músico estudiaste en bellas artes sabes tocar guitarra entonas y entonces cantas de bow explícame eso porque eso como que no va verdad sabes tanto de música bonita porque cantas con letras tan explícitas que yo hago música bonita yo sé y la sacas también pero no corren no porque es que fue una sola que salí que saqué que salí que saqué una vez fue mi lechita me entiendes y cuando eso estaba gateando un chisme entiendes y porque entonces no seguiste haciendo música bonita como mi lechita porque 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 me dio papá el desacato se pega el desacato me dio pa prender la deli con el desacato entonces el loco tiene su carisma aún aprendí gracias al señor me metí con los bailes y aquí está el loco gracias a dios representando al país además de que tres meses representando al país gracias al señor al hablar mucho a dios dame el verso que más te sepa el versículo el versículo el versículo el salmo 23 dámelo jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos reposo me hará descansar confortará mi alma me guiará por sendas de justicia en amor a su nombre y después de ahí se me olvidó sí porque tú tú sabes que tampoco te voy a dedicar porque fue ok de igual oye la vuelta talento carisma joven bonito chulo si no hubiera introducido lo que ningún artista se atrevía a hacer porque la mayoría de los artistas por el ego entran por detrás con seguridad la pampara no me jodas mucho tú no tú pusiste de moda entrar por delante con toda la gente el paso pararte en las mesas interactuar que la llegada es tan fuerte que la llegada es creo que parte primordial del show o sea la gente espera que tú llegues para grabar mucho más que hasta el show claro esa intro que dura hasta varios minutos segundos segundos un minuto un minuto un minuto un minuto y medio si eso no lo hubieras inventado hubieras estado tan pegado como ahora me ayudó me ayudó no puedo tapar el sol con un dedo eso me ayudó no estábamos metidos feos por eso porque el ligado me entiende lo que poco artista hacemos vamos a suponer que se pueden sacar poco un Michael Jackson un Chris Brown un Raúl Alejandro me entiende que se pueden sacar tita que bailan y cantan me entiende ellos bailan sus canciones entonces eso fue lo que yo traje aquí a República Dominicana aquí a República Dominicana a quien tú puedes sacar que entre con un baile así psicópata para adentro yo no recuerdo uno no yo recuerdo yo recuerdo que el mayor para su tiempo se ponía su ropa psicópata su baile y hacía su entrada pero yo nunca había nadie bailando me entiende y que entrando prendiéndola como el loco lo está haciendo gracias al señor ¿cómo se te ocurrió esa vuelta? si tú supieras eso fluyó solo por eso yo te digo a ti que yo siempre idioto yo iba para Dope una discoteca se llama Dope que es la zona colonial que estaba en la ganga en la zona colonial y ese día me sentía bellísimo tú sabes estaba bellísimo y no estaba bellísimo demorado estaba peluche digo voy para adentro manito por adelante digo dale no no cuando entré así que veo que la gente comienza ah ah seguí bailando bajo perfil y cogí el corte y lo subí tú sabes después de eso digo ah po le gusta a la gente digo po tú vas a ver al loco el convertido de verde en el loco y ya tú sabes y ahí va fluyendo el sitio entonces el paso es es que hay pila son demasiados es el mundo que lo tenemos en la mano gracias al señor el reguilete cocote para abajo se llama ese el pío pío se llama pío pío el pío pío claro la carrera de sony la carrera de sony no entiendes hay uno que se llama el loco y quien puso pío pío yo mismo lo bautizo vamos a poner la mamada sin tabú mamada en vez de pío 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 eso era como raro el pío pío no porque el pío pío tú sabes que como el lado el de la vida ahí para abajo mentira no te vas a ir para ningún lado no me vas a tuya en la entrevista oye esta vuelta Químico me dijo en una entrevista mira por qué te lo digo para ver porque tú eres nuevo talento Químico es de los old school si mucho respeto para Químico de lo mío para mí de los mejores de este país siempre lo he dicho lo amo con todo mi corazón y Químico me dijo en una entrevista que él entiende con respeto a todos que el movimiento de la 42 esto lo dijo Jessica en punto el movimiento de la 42 atrasa o atrasó al género urbano dominicano según Químico él dice que el movimiento de la 42 saca o los nuevos talentos sacan tantos 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 dembow que tienen saturado el mercado y la gente está harta tú como nueva escuela estás de acuerdo con lo que él dice tú entiendes que no cuál es tu opinión con respecto a eso y hablo de las muecas también en cuanto a que lo atrasa no porque si tú te vas al punto de que de qué ha pasado con el dembow un sub en el 42 que yo mismo lo hacía me entiende que lo he comenzado a cambiar porque es una rama del dembow yo siempre lo dije que se debe de usano que tú te tienes que quedar ahí porque es que la raíz está larga entonces la rama está larga perdón es una raícita que le está saliendo tú no te puedes quedar ahí me entiende entonces que te explico que te explico que te explico dembow 42 no ha llevado mucho a otro país ha traído lo que es el turismo más al país que eso no se puede tapar el sol con un dedo todo el mundo quiere ir quiere ir todavía te digo quiere ir porque ya yo estoy alto porque yo vivo aquí ya yo es mi casa esa era mi casa tengo pilas que no voy por ahí pero todavía hay turistas que quieren venir a conocer lo que es la 42 lo que es el sistema de la 42 el dembow 42 que ya el el dembow 42 lo hayan hecho tanto que hayas cansado aquí en el RD porque todavía tú pegas todavía tú por ahí afuera tú vienes a cualquier el extranjero hace un dembow y te lo haces modo 42 porque se siente prendido pero ya uno está alto o sea son ustedes mismos que se jartaron de eso es que le dieron demasiado lo que tú dices los chamaquitos al tener hambre de pegarse le di en duro y ellos no tienen la culpa ellos lo que quieren hacerla porque hubieron muchos que se pegaron así me entiende entonces no se puede tapar el sol con un dedo nos agotamos un chin nos agotamos un chin nos agotamos un chin ok pero no pero no di que di que que di que que di que que eso no va a restar nunca porque eso es lo que nos sumó y nos sigue sumando borrachera más grande que te ha dado en estas 200 fiestas que hay este mes fue los otros días pero damos un swap feo cuando era donde era que estábamos ganda mierda yo ni sé como yo subí la boca para mi casa eso fue los otros días que estábamos en un party estábamos en un party nos fuimos yo creo que fue para el polanco perdón tres botellas entre cuantas personas dale 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 para el polanco oh el ejército mío mi manada como dentro ocho gente no ni dos ni tres y vomitaste no le dimos escucha escucha le doy le doy le doy salgo de la discoteca re digo que lo que que lo que estoy feliz con los tigres cuando vamos rodando digo compra cena siento que se me está pagando una luz oye siento que se me está pagando una luz y hago digo mierda y de repente me suben una tú sabes cuando te suben digo mierda manito yo voy a vomitar pero tú estás bien ahora digo si manito pero no sé que es lo que tengo la danga dije wey compa y me sube toda la música digo manito así mira prendeme el aire por favor porque parte de la peza es que te vas a dar calor y tú estás así a mí me dio calor sudadera me dolía la barriga el estómago yo quería botar limpiar tubo pero vomitaste claro hasta la vis no 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 me dio un par de trago diago y vomité y cuando vomité ahí me sentí más o menos pero pero la ganga me tuvo que dejar yo llegué gateando yo no sé como yo llegué nunca te han puesto un suero por eso mismo ok ya pero esa fue como la peor de todito lo que me he dado sí de todito lo que me he dado en los casi 23 años que tengo esa fue la peor en verdad pues yo me di una una vez que esa marcaba pero esta la de barato sí porque no era tanto di que di que fue un drama di que que vomité pila pero fue un maletal que me sentía terrible en verdad y lo peor es el día siguiente que uno está peor fantasía el otro día me levanté ready fantasía sexual de J1 una fantasía sexual yo quisiera como diablesa mi fantasía ganga manito lindo ¿cuál? dos trajes de buzo dos trajes de buzo dos mujeres dos trajes de buzo uno tú un suponer y uno yo uno mi pareja y uno yo y le damos para abajo de un río lo que sea un traje de buzo que tengo oxígeno por 40 minutos en 40 nosotros lo hacemos cuando le de ahí para abajo el agua profundo digo venga mami ahora el agua tiene que ser una vaina en verdad oíste pero está como incómodo si es de verdad un traje de buzo y no no porque es un un traje de buzo no un suponer yo te digo un traje de buzo no porque un suponer yo te digo un traje de buzo porque eso es lo que trae todo pero es nada más tú te ves en cuero y te vas a montar la mochila de oxígeno y le va a dar para abajo de nudo ah está en cuerito ok cuando le de para abajo desnudo va a ver los peces y la tortuga posición que menos te gusta la que más no me gusta porque a mí me gusta todo ok la que más te gusta y la que menos te gusta espalda la que menos la que más la que más en cuatro espalda la dos la dos la dos ok las dos cuatro porque son dos cuatro ok son dos cuatro y el que menos te gusta a veces arriba a veces porque es lo que te digo me gustan todos yo te estoy poniendo ya para no quedarte mal yo le doy como sea tú vas a echar ¿eh? ¿por qué? han pasado ¿cuántas niñas? güey tú eres una paloma Jessica oye eh todo frío Jessica sí han pasado pero ya no me tuya por favor ¿qué lo querés? ¿tres mujeres y dos hombres? ¿tres mujeres y dos hombres? ajá cuatro hombres y cinco mujeres ¿qué? con 22 muchachitos que tú eres tú me estás sacando información privilegiada te voy a hacer ok el lugar más extraño en el cual en tus 23 años hayas tenido ser más raro que tuviste tengo el culo pelado no sé ¿qué tú hacías ahí? el lugar más extraño más extraño más extraño déjame darle mente piensa en un sitio random no porque yo no te puedo hablar mentiras di que aportarte un mundo di que en verdad fue una ver la avenida España ¿y qué tiene de raro? en verdad no fue tan extraño pero fue algo como adrenalina ok ¿no habían amigos tuyos cerca? ¿te paró la policía? no yo solo fui a fumar una casuchita pero que está en la avenida España tranquilo para atrás chiri que me mueve ¿qué pasa? no pasa nada tranquila 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 no pasa nada vamos a suponer que tienes una pareja X y a esa pareja X que te gusta muchísimo le ofrecen mucho dinero para acostarse con otra gente tú viste una una película para que tú eres muy joven propuesta indecente no yo la he escuchado pero no la he visto ok ya de la vuelta vamos a suponer Eduardo y yo y de repente viene una gente y le dice Eduardo te voy a dar un millón de pesos para acostarme con tu mujer es dólares espero dije eso para aplatanarlo pero es un ejemplo eso no existe es un ejemplo ok te gusta mucho un culito pero una vaina una peluchita pues viene un tigre y te dice yo quiero meter la peluchita te voy a dar dos millones de pesos quiero que tú veas pero es tu peluchita yo le doy yo le doy es que escucha que lo que pasa y cuando ella quiera con el que le gusta que no sea yo le van a dar duro normal digo mami brega ven que yo mami le digo está bien está bien fácilmente entro yo y le ayudo claro claro porque yo prefiero disfrutar la plata y estar consciente que no estar consciente y no tener plata claro tú eres celoso pila ¿qué es celos para ti? dame las banderitas rojas ¿qué es celos para mí? sea impertinente muy la mujer cualquiera que cele por ejemplo tu clave de tu celular nadie la tiene yo tu DM yo ¿qué pasa si yo reviso ese DM? no tú vas a ir a Pile Cuero dame si el celular dame voy a dame 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 siempre me quieren acosar el celular dame voy a encontrar DM de mujeres verificadas muchas famosas hay Pile Verificadas es que todo el mundo está verificado ya pero famosas todo el mundo está verificado a mí me tiran a veces ahí dame deja de borrar pasa 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 ok vamos a ver qué encuentro ¿qué te pasa amiguita? ¿por qué tú haces eso? maldita sea que yo me encuentro con cada ley esto es tipo una película eso es drama de usted mi hermana ¿es drama? respóndeme respóndeme déjame yo tomar una foto mi amor y tener esa prueba en mi celular no eso hey no así no pásame los medios tomatistas no hay nada compromete no hay nada comprometedor claro que sí nada de eso ¿quién es esta? mierda bonita la niña otra jessica 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 que es lo que el diablo valme un perfil conmigo yo nada más con la que vi ya hice la noche o sea pero yo no jodo yo no jodo con nadie yo no jodo con nadie yo no ando en eso ¿qué se? ¿no se escuchó? no lo voy a repetir ¿no? no voy a tener problema jessica 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 que es malo ve esta mujer mira espérate ¿y tú te comiste a esa niña? tú no me mataste ¿cuál niña? ¿a la que yo te acabo de enseñar? solo una niña solo una niña que igual mírame los ojos con esos lentes y dime la verdad porque eso va a traumatizar mi cabeza no, nada de eso nada de eso no, nada de eso eso es trabajo y cosas trabajo ¿y qué trabajo tiene ella contigo? trabajo podcast y cosas jessica ok bueno luego en algún momento lo diré ¿cuál ha sido la mejor experiencia sexual de J1 y por ahí mismo la peor que tú digas ¿cómo yo hice esta vaina alguna vez en mi vida? la mejor primero ¿hace cuánto o dónde o cómo? una vez que me doble doble yo no sé cómo pasó ¿y cómo se saca doble lucha? yo no sé yo no sé cómo pasó yo lo que sé es que yo le di de nuevo digo ¿y qué es lo que está pasando señor Jesús? así ¿y la peor? una vez que me puse me pusemos dos pillos 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 como un gallo pasó mienta señor porque que lo que defraudate al loco y que lo que marito y él me decía mienta marito eso está demasiado rico no puedo hacer eso yo está bien está bien está bien está chanceado ¿qué? ¿te vas a rápido? ¿sí? un segundo ¿y cuándo echaste con mi amiga? ¿cuál es tu amiga? la del DM mira esto es de de seis Haitian este conjunto la gente mía que me evite en peluche ¿qué le gusta a J1 que le digan en la cama? de todo dame un ejemplo perro sucio desgraciado ¿qué más? de todas las palabras sucias que se puedan oír a mí me gusta hasta quemar en galleta ¿qué? para yo no quie a gente ¿pero así? duro depende en pasión ¿me entiendes? ¿y tú darlas? es para eso es para ayudarte es para atrás es verdad es verdad que tú no te quieres mira me tira tú ves plus preliminares o vas directo al game ¿cómo? preliminares eres de sectoral mucho besito cosita cenita o usted va vamos a los que venimos mija todo depende de la chica todo depende de mujeres que les gusta la vaina rápido pero cuando se tiene que ver a mí me gusta la cosa el pasito así sí como que como que se disfruta más la persona y el momento se disfruta más no es tan rápido como lo otro lo otro hablamos ahora pero cuando tú tratas ¿me entiendes? puede haber próximas veces todavía vas a dejar tu dinero de manera física a una agencia de remesas en serio y no te has animado a probar la aplicación de Word Remit pues te voy a contar que ya son miles de usuarios que envían dinero desde Estados Unidos a República Dominicana Word Remit está regulada en todos los 50 estados de Estados Unidos nuestros socios de negocio en República Dominicana son los principales bancos del país todas nuestras transacciones son súper seguras y van encriptadas y además de eso cuenta con el respaldo de las marcas Visa y Mastercard somos una empresa consolidada y se puede enviar dinero desde 40 países del mundo a más de 150 destinos y cuentan con 8 millones de usuarios a nivel mundial y para terminar fue nombrada como la mejor app de envío de remesas en este 2023 además si usas mi código Jessica de tu primer envío 10 dólares van a ser tuyos Beso a mí ¿A mí? No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me gusta esa vaina? ¿Y si la muchacha tiene esa fantasía? ¿Le buscamos a la ganga o a uno de los muchachos? ¿Le buscamos a uno de los muchachos? A mí no La mayor cantidad de veces que te has venido un día 5 Si yo no abuso de mi cuerpo O sea pero no dije que eso pasa si no hubiese estado seco ¿Qué ha pasado? ¿Con una misma mujer? Sí 5 o 6 ¿En la mañana? Han pasado cosas innecesariamente pasando ¿Me entendiste? Pasan cosas paso por la cocina Hablamos ahora ¿Me entiendes? Pero no dije que eso pasa constantemente Ok ¿Qué es lo que más te excita? Yo igual ¿Qué me excita? Te quiero ser sincero de verdad no te quiero hablar mentiras ¿Qué me excita? Que me mire mal ¿De qué? ¿Así? Sí ¿Y si te pare un poco que te corten los ojos? No, no porque no es así porque no es que tú tú sabes que si tú vas sin conmigo tú no me vas a mirar mal porque tú sabes que tú quieres Ah ok ¿Qué tú dices? Pero me excita un suponer un suponer tú estás ahí ¿Qué? 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 Me miro mal y digo ah potato tú eres una tigra No, no Miraste mal de nuevo y digo ah potato tú eres un tiguerón entonces me gusta eso me gusta voy detrás de la presa ahí me dan ganas Las difíciles las antipaticonas Sí es que son las más fáciles eso de ustedes que se hacen de que tú vas a ver me la voy a cotizar ¿Tú te enseñarías con una mujer que entregue el primer día? Claro ¿Por qué no? ¿Y qué tal la señora? Sí Pero soy yo que le estoy dando el primer día también yo tengo que ser más malo que ella Sí buen punto Lo que pasa es que tú ves que la gente está enferma con el machismo y la vaina porque todo el mundo es que no es verdad Es que las mujeres no son es que mira en primer lugar las mujeres no son de nadie tú tienes que estar claro de lo que tú vas normal si tú te sientes bien bacano con alguien tú le das al final si esa gente va a doblar o no es para ti o va a ser subido te vas a poner un cuerno lo vas a hacer y tú tienes que estar claro que eso no es normal como ustedes mujeres los tigres no son de nadie porque lo que te digo ya tenemos demasiado el sistema dañado ya nadie puede venir y pintarle el mundo a uno no se puede sentir bien con alguien podemos respetarnos y de todo eso puede pasar no te digo que no pero si uno se va pero si uno se va a aturdirse la mente la va a ser el cerebro se va a ser una paja mental feo se va con Truchitas que tan agresivo es Truchitas hablo de nuestras amigas que sabemos que son rulay rulay yo he tenido pero no con toda esa loca de ahora porque yo siempre he ido a la 42 lo que te digo la 42 ahora que es la que explotó hace dos años pero yo desde antes he ido a la 42 déjame decir y uno conoce su trucha de verdad en verdad es algo explosivamente bueno diferencia de una truchita a una normal es agresivo que hace la truchita la fe de cosas tiene una piraña no es que pasan cosas pasan cosas demasiado fuertes pasan cosas demasiado fuertes en verdad son demasiadas presiones al mismo tiempo hacen mucha perversidad si si como que se ingenian muchas cosas y uno mismo fluye pilla porque tú te en alta quita con una trucha y hace de todo del helicóptero atrayado como el helicóptero atrayado eso es cuando tú el helicóptero atrayado cuando tú la pones así de patilla y de así plata atrayado ya ese es el helicóptero las esas son posiciones que tienen muchas incógnitas hay alguna posición que sea la posición de J1 además del helicóptero atrayado no, no esa no es la mía a mí me gusta tranquilo de espaldita de ladito cucharita si tranquilita como te gustan las mujeres me gustan cualquiera pero a mí me gustan mucho las morenitas indias indias si morenitas prieta fea con un c***o tiene que tener un c***o grande no necesariamente y si son flaquitas flaquitas modelitos para kika una kika la kika la amiga de Yailin que es bien somos sexual no 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 soy bien cual es la kika kika la flaquita indiesita yo te he pensado que tu vas a tirar tu kiligrama con una flaquita no de verdad que parece una puja de león hombre no esa maldita vaina mía oíste Jessica esa vaina mía no kika es flaquita bonita pero muy 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 flaquita en verdad no le he visto no sé bien cual es eh mira aquí no que ya hablo está bien linda ahí mira la que me pasó el c***o de aquí si por ahí no está flaca si es muy flaca todo depende todo depende porque porque eso no tiene que ver yo mira yo no la conozco en verdad bien ya está todo se le da yo no la conozco en verdad no sé se le da es que no la conozco se le da es que no la veo no la veo ni bien mira bien oye que es lo que mira oye lo que te voy a decir a veces no es tanto de que la flaquito esto y esto a veces a veces hasta el morbo hay mujeres que no tienen c***o que son normal me entiendes y dan un morbo que tú lo que dices es una vaina lo que hay que darle me entiendes a veces como tú provoques ¿tienes tatuajes con nombres de mujeres de algún momento de tu vida? no el de mami es mi única mujer ¿y no tenías ninguno? no ¿por qué? y para yo carete yo tengo que tatuarme tu nombre claro porque no te quiero claro ni una inicialcita aquí chiquitica no porque si no tengo tu nombre entonces no te quiero no no te quiero no una prueba de amor no no es que para eso no es prueba de amor con todos esos tatuajes que tú tienes una C por ahí tira de alguna chica que se yo M no no hay nada D de dedo nada de eso una de eso es loco nunca me ha puesto nada en verdad me han querido pero pero yo lo pienso mucho porque después hay que borrárselo y si terminas es más el trabajón que lo que vas a hacer juguetes sexuales ¿te gustan? claro o sea si una mujer se parece con un vibrador un hueco de este tamaño le damos durísimo para ella claro yo lo que le doy primero si es muy grande ¿me entiendes? ¿pa' qué? claro primero digo mira mira esto es lo que hay tú quieres que te siga dando si vos mira te cura Jessica tú es que el paso me parece cuando yo te ve haciendo ese paso reconocido en una página vas a imaginar que tienes vibrador en la mano no como así Jessica no tú eres mía Jessica Jessica tú eres mía Jessica sí pero que es un baila ¿eh? si hago eso pues qué paloma está Jessica oíste no me es tuya Jessica jamás no me es tuya la vida no me es tuya la vida te estás imaginando de qué vibrador yo dándole a la reguilete yo ese quién vamos a darle un trajito esto también esto me tiene un chismareado ya un chismareado no digo que estoy borracho ok lo más raro que te ha saltado una tipa en algún momento de tu vida en la intimidad lo más raro puede ser a cualquier edad en cualquier momento con lo que sea que tú digas pero esta mujer oh mierda espérate hubo una vez que yo estaba que yo estaba haciéndolo sí y cuando le estaba dando normal le estaba dando le estaba dando normal estamos y ella está con su película y de repente se voltea y me dice ¿y por qué que tú a mí no me respondes los mensajes? oye oye digo ¿y por qué que tú a mí no me respondes los mensajes? y le digo yo mami tú sabes que yo te amo pero ¿por qué tú a mí no me lo respondes? digo pero es verdad se me bajó le digo pero es de verdad ese no era el momento de tu preguntar eso eso me pasó porque yo no le respondo los mensajes oye pues se ha burlado esa tipa con pila de crema afuera la verdad no me dio un mensaje no te ha tocado una tipa que en la primera noche te diga te amo yo igual casi todas con las que yo he estado me dicen te amo lo que pasa es que yo soy un bandido y no se los creo mira vi una historia en las páginas de de farándula en las redes donde ojo como lo vi en las páginas de farándula no lo vi en las historias del alfa lo vi en las no sé si fue un montaje no sé si fue verdad pero en las páginas vi que supuestamente había un una historia donde el alfa dijo j1 está durísimo muy pegado pero no quiero grabar con él por ahora para que disfrute el momento lo viste si no tanto fue así explícame como fue porque por eso fue normal porque eso yo hasta lo hablé con él normal me entiende él me lo dijo a mi en mi cara digo usted está haciendo un trabajo muy bien me entiende me lo dijo usted está haciendo un trabajo muy bien usted está representando lo que usted está haciendo no necesita de mi apoyo me entiende no que no que tengo la espalda de él sino que a la que tú la estás haciendo solo me entiende son cosas que no todo el mundo te la dice y él me lo dijo en persona y después publicó eso hace los par de días o sea es un varón el hombre es un varón tú sabes porque no todo el mundo que te viene con esa película porque y no te hubiera gustado más que como quiera digo yo no porque no es que no va a pasar eso va a pasar ok y tú la verás que va a pasar con el señor por delante porque yo hablé ya está pasando yo he hablado muchas cosas y pusieron eso con el líder me entiende entonces ya te dije eso porque eso no corre pero yo he hablado muchas cosas que con el señor por delante el hombre aparte de que ha representado el país es un varón tú sabes él con todo y todo y la diligencia que está haciendo y de todo y todo él trata de de poner claro al que sabe que es real me entiende porque porque yo hablé como un varón con él me entiende y me asincere y digo mire el loco la vuelta y así 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 mire el menor me entiende el par de días pu 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 prendido el menor la está haciendo por eso el público no espera en colaboración con él me entiende porque en verdad es lo que dicen aquí a veces di que no es que el que graba con el alfa di que que sea Sara que el que graba con el alfa no suena más entonces son bocas porque yo considero que el que graba con el alfa me entiende es una oportunidad demasiado grande que está grabando con un baboon y con un anuel me entiende entonces son cosas que se merecen aprecio no di que boca suelta pero es más como como una batuta que él me está diciendo digo mire la está cogiendo una batuta menos le dale que tú la vas a hacer me entiende entonces vaya como venga si el alfa graba conmigo me va a poner por debajo porque él el alfa él el mayor por eso él me dice no grabe conmigo tú la estás haciendo yo estoy creando mi yo estoy creando mi columna yo solo me entiende gracias al señor me entiende con la bendición de Dios y con la bendición de cada uno y la sabiduría me entiende que me está dando entonces si yo soy la hindueca y tú eres salami Jessica vamos a suponer tú eres salami Jessica que siempre le pudo así pero me dio risa y tú eres salami Jessica ¿qué es lo que es Jessica? vamos a hacer una colaboración salami Jessica hindueca arriba ¿quién gana? claro hindueca la tiene tiene el mercado hindueca la tiene ya ya no es salami Jessica es salami hindueca Jessica ¿me entiende? ya por más que venga compra el hindueca Jessica entonces es lo mismo que te estoy hablando aún suponer con los más líderes del país no es di que faltando el respeto ni nada porque tú sabes que siempre hay pilas de respeto del loco eso no hay ni que hablar pero son cosas que son detallidos son detallidos ¿tú has pensado oye Juan todo tiene un momento eso la entrada las canciones las letras hay que variarlo porque la gente va a decir ay vas a durar un año entrando igual ¿tú sabes que es así? yo le encuentro a el tío de Robin Rotten ¿tú sabes cuál es Robin Rotten? el de Lazy Town ¿tú sabes cuál es de Lazy Town? el de Sport ¿te acuerdas? yo no sé si Robin Rotten que se hacía un peinado así mismo como el loco así así tenía un overol pegado todo pegado y vivía en un subterráneo y azul no no el de azul era ser Sportacus yo veía ese fue que murió yo veía eso cuando yo era chamaquito entonces yo fácilmente un día me pegó un overol así flow enterísimo y me delambo para atrás míralo ahí Robin Rotten por favor editor tú te imaginas que yo entré así vestido no entiendes o vestido de robot o de espaltano con una espada así el loco viene en agrio yo sé que sí le voy a vestir hasta de derroba a la gallina bien de famosos de afuera para colaboración de afuera ¿te han llegado y se ha hablado algo? en estos días estuve hablando con alemán ¿sabes cuál es alemán? alemán es en sí algo así creo que se llama bien ok tuve el placer de conocerlo en los premios en los premios ¿cómo se llama él? alemán así mismo alemán alemán MX no sé pronunciarlo bien yo sé que es alemán pero que tiene MX alemán MX ¿me entiendes? entonces no sé cómo pronunciarlo bien porque no te voy a dedicar a Cotorre yo no estoy conociendo el de Zacatau ahora ok y hemos hablado cositas menos les ha gastado un trucho de verdad ah mira que duro ah sí claro que sé cuál es sí ven dame sí 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 yo lo vi en los premios estuvimos hablando estuvimos hablando un poquito tú sabes tú sabes que yo pensé que él era mexicano yo creo que él es mexicano tú pensé ese perra y sé quién es de hecho se me pareció un poco a peso pluma tiene un feeling como él por eso es que no lo asocié porque yo pensé como siempre en los boricuas no pensé tú con un peso pluma tú te imaginas a Dios y a la gloria en verdad un corrido ya igual yo le doy a todo yo hago de todo yo tengo la versatilidad para hacer esto yo sé que no tienes mucha voz ahora pero me pudieras como hacer no yo tengo todo yo tengo todo yo tengo todo lo que tú quieres que te hagas un pequeño corrido todo yo sé yo sé yo siempre lo puedo cantar un pequeño corrido pero es que no sé ay si un corrido una vaina ácida droga esquina esquina narco capo yo tenía yo tenía una vaina que yo me inspiré haciendo un dembo que decía lo cacharon vinieron dique a reclamar y este venato lo partió pasaron por el bloque uno de veinte le pisó dique era zona pache ahora vamos con la chica que lo mueven con sazón oh sacúdelo sacúdelo ven y muéveme el bote sacúdelo sacúdelo ven y muéveme el bote sacúdelo sacúdelo ven y muéveme el bote sacúdelo oye ahora vamos con la chica que lo mueven con sazón que le gusta que de espalda yo le rompa ese cúdelo sacúdelo sacúdelo ven y muéveme el bote ay que duro yo como que me puse dique a imaginar una ranchera y eso es un dembo diablo pero yo puedo hacer una baila eso no ha salido no eso está ahí yo tengo demasiado el tema guardado lo cacharon vinieron dique a reclamar y este venato lo partió que duro ok romántica no mi lechita romántica no ajá sí pero no mi lechita hay una vaina que viene por ahí que te lo voy a cantar bacano que dice dique mira vida tanto sentimiento pa' que se viera parado pero se quedó en silla yo tratando siempre de sacarte la verdad pero tú lo maquilla buscando la lectura de tu cuerpo pero cuando abro veo maquinilla ah veo maquinilla la decisión la decisión mami ya se tomó dime quién te va a dar luz y el que alumbra verá yo yeah que en la distancia se nota y en la mascota se anota lo que en la cama con nosotros pasó como me hablaba mami se notaba como de a poco de tu vida me sacaba y yo haciéndolo de cora y tú no le llegabas pensando que era como un loco que yo actuaba te aleja lo caracteriza de tu mirada y fumando buco clave a ver si yo fallaba no dejo de pensar en todo lo que guardaba que tú por toda la mierda a mí me reclamaba y es que no puedo yo de nuevo no, 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 no no quiero nada contigo no, 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 no no vuelvo a lastimarme no, 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 no es que tú dejaste algo bueno no, no la decisión socorro me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres me progresa oye no de cuartita que lo canta todo así socorro me están dando puertas para ver si en la puerta me puede margar ay no 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 y es que tú no vas a poder conmigo yo ando con Dios y con tu enemigo no 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 ay que duro atención recuerden que férate por si acaso usted vio cantapelo y te vas a tener que diablo un solo pario oíste fue un pedacito tres canciones para el cansado y con el tuyo lo hago 500 y la entera tu mamá cobra a mí en verdad 500 dólares en serio a mí que soy tuya amiga de tu propiedad así con papel le vas a cobrarme a mí también fórmula cuatro y medio ok vamos a hacer la entrevista pero ya que te voy a dar a los cuatro y medio vamos a cerrarla cantando ay espérate 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 ven acá mamá ven ella está como embobada esta chica es la ganadora de la prenda de oro gracias a Alex Diamond joyería que la disfrutes mira que belleza mi reina eso es una pulsera con diamantes y una esmeralda mira que linda que lo que manejo ven como tú te llamas mamá ven para acá Jailin ¿es diablo? ¿cómo se llama? Jailin 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 te montaste un lindote en la mano de amante es verdad tú eres fanática de J Juan ¿te sabes el pasito? no te voy a dar la pulsera si tú no haces así que no se la va de allí ya la tengo en la mano le mete le mete que linda gracias mi amor por participar por hacer esto posible Dios te bendiga hermosa te puedes sentar y seguir disfrutando de la entrevista mira que linda son tus fanáticas mira ciérrame atención se hizo una promesa acá lo que usted no vio hace un tiempo rulay pero una vaina fuerte muy plebe muy plebe usted va a ir a Patreon eso va a salir Jessica si eso va a traer problemas yo sé pero imagínate no es el movimiento que le va a traer problemas no a nosotros ya eso tiene que salir yo estoy guardando eso como un tesoro muchacho ok vamos a cerrar cantando lo que tú quieras mete mano me gustó el corrido mami si tú supieras que por esa chapa yo estoy desesperado y mami si tú supieras que en un 115 yo freno en todos lados y mami si tú supieras mami 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 si supieras que por ti tranquilo yo subo la escalera J.J.J.W.A.N. en la casa jessica marina que sabes que te quiero ese público hermoso que está ahí sabes que el loco viene a beberse en la bebida a todo el mundo te quiero me engañaron me engañaron voy a cerrar con eso tú me dijiste voy a llevarte una botella de papa que te la beba con el loco tú viste no ya no porque digo yo no lo que vamos a hacer es que esa botella tú me la vas a guardar y yo voy a ir con mi equipazo a verte y apoyarte y me la va a poner en la mesa además de lo que nosotros vamos a beber de mi madre claro el de un botellón de agua digo bájame dos que yo voy a meter J.J.J.J. J.J.J. J.J. 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 J.J.J. 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 Gracias.